Bien, buenas noches con todos. Para mí es una alegría poder participar de este webinar, sobre todo en un evento organizado por Myanmar Mater y en este su 469 aniversario. Agradezco a todos los organizadores, felicito la ponencia del señor Levi, muy ilustrativa, y este saludo también a todas las personas que están escuchando la ponencia tanto en Perú como en los demás países que nos están siguiendo. Lo que voy a hacer básicamente son una serie de reflexiones, también desde la experiencia, en torno a la temática que actualmente nos está congregando, como es la valería climática y la gestión de riesgos de desastres en la coyuntura actual. Bueno, quiero comenzar mencionando la paradoja que se da en estos últimos días cuando nosotros vemos las noticias, observamos lo que está pasando en nuestra realidad y por ejemplo vemos como la Amazonía, la aparente pulmón, pulmón del mundo como se le llama, aunque hay algunos científicos que han puesto en debate este término que se le da Amazonía, la gente se muere por la falta de oxígeno. Este es un tema que realmente nos debe llamar la atención, sobre todo lo que está pasando en Iquitos, y que demuestra más allá de un tema de gestión ambiental o un tema vinculado netamente al ambiente, una problemática que trasciende esto, o sea, que es una problemática social, una problemática estructural de país, y donde también nos hace ver y nos hace sacarnos muchas veces el antifaz que tenemos para poder ver la precariedad que aún viven muchas zonas de nuestro país. Entonces, también vemos como los sistemas que actualmente existen en el país, concretamente los sistemas de salud, son, en este caso, muy deficientes, y sobre todo hay un tema que no solo es en el Perú, sino en muchos países del mundo, que es el tema de la inequidad, y que engloba, cuando hay problemas como los que actualmente estamos viviendo, hacen que las personas en determinados lugares sufran más que otras. Entonces, frente a esto, y sobre todo aprovechando este ámbito académico, la idea es preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de las universidades, no? Entonces, voy a hablar vinculado al ámbito académico, porque ese es el entorno, el ámbito donde actualmente vengo desempeñándome desde mi labor que realizo en la práctica profesional, a través de la red ambiental interuniversitaria que coordino, y el contacto frecuente que tenemos con las universidades, ¿no? Entonces, considerar estos hechos, ¿no? La cultura actual, el tema de la aparición de una pandemia como la que vivimos, ¿tiene que ver con la gestión de riesgos? ¿No? ¿Es un peligro? ¿Las continuas zoonosis que están apareciendo y que se prevé y que van a aparecer en el futuro? Y como estos temas, ¿no? Que actualmente no se contemplan en su plenitud, también pueden formar parte de lo que es y lo que llamamos nosotros gestión de riesgo, ¿no? Gestión de riesgo y el otro tema vinculado a la brevedad climática, que como Ministerio del Ambiente se le ve, que es la adaptación al cambio climático también, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, ahora hemos notado que casi todos los eventos tienen que ver con la importancia de algo, un tema particular en la coyuntura actual. Para decirlo más claro, la importancia de, por ejemplo, la salud en el contexto de la coyuntura del COVID-19, ¿no? O el contexto de la energía en el contexto de la... El tema de la energía en el contexto del COVID-19, ¿no? Y en este webinar que nos reúne, el tema de la brevedad climática, la gestión de riesgo en el contexto de la coyuntura, ¿no? Entonces, también es un tema que nos lleva a pensar ya que si no hubiese surgido la pandemia, como es el tema coyuntura actual, no estaríamos hablando de estos temas. Entonces, o para ser más directo, ¿no? Como hace mucho lo escuché y nos cuestionaba un profesor, ¿no? ¿Desde cuándo comenzó el ser humano a tener miedo? O, perdón, a cuidar el ambiente, a preocuparse por el ambiente. Y la respuesta era desde que comenzó a tener miedo, ¿no? Y lo que está pasando nos llama a esta reflexión, ¿no? O sea, si es que vamos a actuar por miedo, o sea, siempre, o sea, cuando tengamos miedo para tomar respuestas. Ahora, el tema de la pandemia, como las noticias ya hemos visto en varios medios, nos hace ver que ha tenido efectos positivos, ¿no? Aunque temporales en el ambiente, ¿no? Somos testigos de cómo, sobre todo, mejorar la calidad del aire, ¿no? A nivel mundial, en los países, ¿no? En China, por ejemplo, hay una disminución, había una disminución concreta de 25% del uso de energía y las emisiones, ¿no? En Perú, en solo 15 días de inamorbilidad, ¿no? Se han podido reducir en cerca de 90% las emisiones, ¿no? Y más del 1.800% los decibeles diarios que frecuentemente hay en la ciudad, ¿no? En este caso, la bulla, ¿no? A los cuales estamos acostumbrados. Entonces, la cuestión ahí también es qué hacer para que eso no sea algo pasajero, ¿no? Entonces, y por ahí pueden haber muchas soluciones, ¿no? No solo de la gestión ambiental, sino de la forma como conseguimos nuestro desarrollo como país, nuestro desarrollo en sociedad y ya siendo más específico de la forma como nosotros vamos configurando, ¿no? La forma en que vivimos en cada uno de nuestros espacios, ¿no? Desde un sistema de reordenamiento territorial, ¿no? Desde una visión también de mejoramiento del sistema de transporte y en un sistema de transporte donde se aplique la ley efectivamente, ¿no? Entonces, creo que por ahí va en ese sentido. Ahora, otra idea interesante, ¿no? Que me hacía mientras me preparaba para esta presentación es cómo surgió la pandemia, ¿no? Muchas enfermedades zoonóticas o la aparición de estas están vinculadas a temas ambientales, ¿no? Tenemos el tema de la deforestación, ¿no? Que es un tema que en este concepto es preciso llamar la atención, ¿no? O la destrucción de ecosistemas, ¿no? O a cómo temas vinculados a estos, ¿no? Por ejemplo, la casa y consumo de animales silvestres hace que los seres humanos sean cada vez más proclives a adquirir estas enfermedades. O sea, como vemos, estamos viendo cómo hay que ver en un sistema, en una concepción de gestión ambiental y no solo de gestión ambiental sino también gestión de riesgo y en este caso de vulnerabilidad climática o atención al cambio climático las cosas en un contexto sistémico, ¿no? Entonces, esto es importante en la medida de que las soluciones que nosotros debemos plantear de ahora en adelante debemos verlas de una manera sistémica y compleja. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se hablaba mucho de esa relación del problema de los bosques vacíos, ¿no? Debido a la intromisión humana, ¿no? Entonces, donde ese balance patógeno-huespe natural se está rompiendo con más frecuencia, ¿no? Y por ende, los seres humanos queriéndolo o no están expuestos a más enfermedades infecciosas transmitidas por humanos. Asimismo, un tema importante son las enfermedades causadas por enfermedades emergentes que se difunden y dispersan debido a la globalización incluyendo en este término el libre comercio, el tránsito internacional, y el aumento de la temperatura. Ahora, el calentamiento global está haciendo ya con el pasar de los años que los patógenos encuentren condiciones y sus vectores encuentren condiciones más favorables para poder distribuirse por más zonas del planeta y poder de esta manera infectar no solo a su huésped natural sino también humanos. tenemos el caso del Aedes aegypti que transmite este solo mosquito muchas enfermedades y las más conocidas son el dengue, el zika, la chikungunya. Y este es un importante tema que desde la concepción, a lo menos desde la mirada profesional o la mirada personal como yo lo veo, importante también adaptarlo en los temas de gestión de riesgos y el tema de gestión de adaptación al cambio climático. Frecuentemente nos abocamos a los riesgos de desastres, riesgos naturales, pero son otros riesgos que están apareciendo en este contexto actual. En donde nosotros debemos ya irnos acostumbrándonos a que este tipo de pandemias o este tipo de emergencias sanitarias de salud a nivel mundial van a ir apareciendo. Y por ende hay que estar preparado para la aparición de otras enfermedades. Entonces, el cambio climático va a influir a nivel mundial en la distribución de muchas especies, animales y vegetales, por ende, en el transporte de los patógenos. Y esto se asoció a fenómenos climáticos intensos que se producen cada vez con más periodicidad y también cada vez con más fuerza. De igual manera, otro tema importante que actualmente se está tocando con mucho bainco. Este es tema, aunque no es un tema ambiental per se, sino más que un tema lo considero un tema de salubridad, un problema de salud pública, es lo referido al manejo de residuos sólidos. Por ejemplo, países con mejores sistemas de gestión de residuos sólidos, europeos, entre otros, han colapsado. pero en el país donde el tema de gestión de residuos sólidos, por decir, no ha sido manejado eficientemente, trabajarlo se vuelve un tema esencial. No solo para abocarlos en el contexto de pandemias como esta o de caos de salud como lo que está ocurriendo actualmente, sino un tema esencial para la prevención de brotes enfermedades diversos. Por ejemplo, de la práctica profesional, yo les comento, cuestiones simples, como el hecho de que una mosca, una mosca doméstica como lo conocemos los científicos, que ha estado en un basural, donde puedan ver muchas cosas, entre ellos residuos biológicos, residuos médicos, se posa en tu comida. Eso ya es un peligro. ¿No? Recuerdo, por ejemplo, cuando yo hice mi investigación para titularme, justamente fue el tema de las moscas, las enfermedades, los patógenos, parásitos que transmitían, ¿no? Y la serie de patógenos que encontramos, ¿no? Giardia alambia y entre otros los critosporidos, ¿no? Que son patógenos microscópicos que atacan sobre todo a los inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan estos hechos en el ciclo de perpetuación de enfermedades? ¿No? Es otra cuestión que como universidades y académicos también debemos integrar a las consideraciones del manejo de desastres y el tema de la vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Entonces, ya para ir acabando y pasar luego ya al final si hay preguntas y hacer otras reflexiones, preguntarnos, ¿no? ¿El COVID es un desastre? ¿Lo que está pasando actualmente es un desastre? Entonces, sí, hay un peligro, ¿no? Hay un peligro que ha sido inducido por los humanos, ¿no? Ese peligro es la aparición, probabilidad de aparición de patógenos, ¿no? Debido, entre otros, a destrucción de hábitat, de bosques, de casas silvestres, ¿no? De consumo de animales silvestres, ¿no? Ya, por ejemplo, se está investigando de que el pangolín, ¿no? Ha sido un entemerario que ha hecho posible que las personas en Wuhan, en la China, se infecten y desde este lugar se ha transmitido, ¿no? Debido a los rápidos movimientos que ocurren en el mundo a nivel global, ¿no? Entonces, y acá también el tema de calentamiento global suma, ¿no? Entonces, ¿se calculó el riesgo? No, porque el tema de riesgo no está inmenso en muchas de las personas en el mundo, ¿no? Y en el país creo que es un tema clave en la cual hay educar en el tema del riesgo, en las decisiones, en lo que hacemos, pero sobre todo en el país en el tema de la gestión de riesgo, pero ampliar esa visión en una visión mucho más amplia, ¿no? No consideramos el riesgo en nuestras acciones y en nuestras acciones con respecto al ambiente muchas veces tampoco se hace. Entonces, la universidad, por ejemplo, ahí tiene un gran reto que es la educación en riesgo, la educación en gestión de riesgo, la educación en adaptación al cambio climático porque todas estas cosas ya nos están afectando y nos va a afectar de ahora en adelante. Hay que adelantarnos a los acontecimientos. ¿Se pudo prevenir el COVID-19? No lo sabemos. ¿Se pudo prevenir los impactos acá? Ahí está la gran cuestión, ¿no? Entonces, podríamos aplicar acá la gestión de riesgos prospectiva, correctiva, reactiva, aparentemente no estamos preparados, ¿no? Porque nuestro sistema está colapsando en muchos lugares, ¿no? Entonces, para finalizar, hay grandes avances y este es un gran reto en cómo articular los dos temas acá que nos competen, ¿no? que es por un lado la gestión de riesgo y el tema de la variabilidad climática que como dominante se ve como adaptación al cambio climático para que desde esta fusión, ¿no? Plantear estrategias más integrales porque en el país el tema de la adaptación al cambio climático es un tema que también va a afectar y está afectando ya en su manera a muchos lugares del país, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, ¿no? Como académicos, como universidad tenemos un rol, ¿no? De educar en gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, de edificar construcciones que consideren estos aspectos, ¿no? De investigar, ¿no? Ya lo dijo el señor Levy, ¿no? Hay una necesidad de generar más información, más datos sobre los cambios en el clima, los datos sobre la temperatura, sobre la lluvia, ¿sabes? Mientras más datos tengamos, va a ser importante, pero no solo basta con el hecho de tomar datos, sino también construir en la universidad un sistema que monitoree datos, pero que también haga análisis y plantee de ahí investigaciones, plantee propuestas, de tal manera que todo lo que se haga contribuya a tener una mejor respuesta frente a lo que está sucediendo, ¿no? Y por otro, también la universidad es un espacio idóneo para preparar a las personas, ¿no? O sea, yo considero que la universidad, todas las facultades deben tener su brigada de gestión de riesgo de adaptación en el cambio climático, ¿no? Porque no sabemos cuándo va a ocurrir un riesgo, ¿no? Y eso es un hecho importante que hay que tenerlo presente. Bien, eso es poco lo que quería comentarles, el tema es amplio, pero dejo abierto el tema para las preguntas al final. Muchas gracias. 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 Gracias.